Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, querida amiga, querido amigo, ¿cómo estás? Qué feliz me siento de estar una vez más aquí, juntos, en Autores de Éxito, en tu casa, en tu familia. Y hoy tenemos un programa súper especial. Hoy tenemos un programa donde hacemos un homenaje a la vida, a lo más sagrado que puede tener un ser humano, que es el derecho a vivir, el derecho a sentir esa libertad, esa maravilla que es existir. Y hoy voy a hablarte de un libro muy especial, del libro que se titula ¿Dónde está Claudia? de la autora internacional Ingrid Blumenwijk. Ella es argentina, reside en San Luis, Argentina, nació en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hoy quiero hablarte de ese libro tan maravilloso que escribió Ingrid, que es un homenaje a la vida. ¿Dónde está Claudia? Y bueno, quiero compartir contigo el prólogo de este libro, que he tenido el honor de escribir el prólogo, que Ingrid me ha brindado ese homenaje, esa posibilidad de permitirme a mí, que soy una sobreviviente, una persona que ha sobrevivido el cáncer y que sin duda amo la vida, honro la vida. Y me ha permitido, Ingrid, ese honor tan grande de escribir el prólogo de este maravilloso libro. ¿Dónde está Claudia? Y bueno, quiero compartir como apertura de este programa el prólogo de este maravilloso libro, que lo considero una obra maestra. Así que te invito, te invito a que te quedes aquí en Autores de Éxito, en tu casa, en tu familia, para escuchar el prólogo del libro ¿Dónde está Claudia? Sí, vamos a compartir ese maravilloso prólogo. Bueno, vamos a leer el prólogo del libro ¿Dónde está Claudia? Prólogo, escrito por esta servidora, por Analia Xeni, para mi amiga y querida colega Ingrid Blumenway. Hay calabozos que jamás pueden opacar las luces del alma, esas luces que son fosforescentes, en medio de la más oscura adversidad. Un segundo puede cambiar tu vida para siempre. Ese es el segundo en el que Claudia se aleja sin dejar rastro, sin dar explicaciones, sin decir nada a nadie. Simplemente se va, sin imaginar el daño colateral que causaría su huida a personas que ignoraban los motivos, pero que serían inculpadas. San Juan es muy conocida por sus sismos, porque décadas atrás, terribles terremotos han dejado esa ciudad devastada. De San Juan viene Nelson a buscar una nueva vida a San Luis, cuna de esperanza, pero solo encuentra un terremoto mayor, uno que casi le arrebata la vida y lo llena de desgracia. Sin embargo, Claudia huye a San Juan y allí encuentra la paz que San Luis le había negado. Sus destinos se cruzan y luego se separan, como cauces de diferentes ríos, pero el río de Nelson ya estaba envenenado, lleno de vejaciones, torturas, injusticias, dolor físico lacerante y heridas profundas en el corazón que tal vez jamás pueda sanar. Estamos acostumbrados a ver películas policiales con alto contenido de violencia, donde se tortura salvajemente a un ser humano hasta casi matarlo. Pero no estamos acostumbrados a que eso suceda en la vida real. Incluso a veces la realidad supera la ficción y el salvajismo puede ser mayor a la crueldad infinitamente más grande de lo que se ha visto en las pantallas. Esa, tristemente, es la historia que narra la autora de este libro. ¿Dónde está Claudia? Historia del calvario de Nelson Madares. Mirando fotos de Nelson en su juventud veo a un hombre lleno de belleza. Su rostro transmite paz e ilusión. Todo ese potencial de un joven de 17 años que le fue arrebatado por la injusticia más grande que jamás se ha visto fue víctima de una cruel barbarie. Fue torturado hasta casi dejarlo muerto. Siendo inocente, aceptó ser culpable porque sus torturadores lo obligaron. Aquí vas a conocer la verdadera historia, esa que nadie quiere contar. Aquí está la verdad. Nelson Mandela, su tocayo, fue un hombre que estuvo preso y padeció muchas injusticias. No obstante, para Mandela, la prisión fue una universidad. Estuvo 27 años preso. Sin embargo, jamás dejó de ser libre. Él dijo, la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. No es casualidad que Nelson Mandela y Nelson Madares tengan el mismo nombre y la misma letra inicial en el apellido. Porque ambos son héroes. Héroes de la vida, sobrevivientes, que dejan un legado de esperanza. Ellos son luz para muchos que aún viven en la oscuridad. Madares sabe que la vida es fiel porque le da una nueva oportunidad. Cada día que el sol se asoma en el paisaje serrano, ese que sus ojos ahora miran con total libertad. Él, que lo perdió todo, que le hipotecaron hasta la salud y está pagando en cuotas carísimas por un tratamiento de HIV. Pero él aún tiene fe y dice, no me voy a callar. No importa los terremotos que pasen por tu vida. Importa lo que vos hagas con lo que aún te queda de vida. Importa reconstruirte de las cenizas. Importa que a pesar de no tener nada, sientas que tenés todo por el solo hecho de respirar un nuevo aliento de vida. Espero, desde lo más profundo de mi corazón, que esta obra sirva para que sea la última vez que esto suceda. Porque las barbaridades que vas a conocer aquí, en este libro, deben terminar para siempre. La autora escribe este libro con ese propósito y ella dice que esto se conozca y no vuelva a ocurrir nunca más. La vida siempre será un misterio. Hoy vives pacíficamente, siendo una buena persona, sin hacer mal a nadie. Mañana alguien puede irrumpir en tu casa y quitarte todas tus posesiones. E incluso tu vida. A Nelson le arrebataron el futuro y lo despojaron de todo, excepto de su libertad interior. Esa que fue oasis en el desierto más negro de su cruda existencia. Gracias, muchísimas gracias Ingrid, por ofrecernos un libro tan maravilloso. Y a vos, querido lector, te advierto que tenés en tus manos la posibilidad de cambiar positivamente tu vida si aprendés que esta historia es real y que jamás debe volver a suceder. La luz de la esperanza es más fuerte que cualquier otra. Esa es la luz que hoy brilla en los ojos y en el corazón de Nelson Madás. Esa luz que nada ni nadie podrá apagar jamás, porque mientras tengas vida, porque mientras Nelson también tenga vida, en su corazón seguirá latiendo la verdad. Nelson hoy vive cada día como un milagro, como una promesa. Cuando toma un mate, se zambulle en esa espuma verde y en sus ojos se vuelve a dibujar la esperanza, porque él sabe con certeza que ninguna cárcel puede robarte tu libertad interior. Este es el prólogo de este maravilloso libro, donde está Claudia, que Ingrid ha escrito con tanto amor. Y deseo de todo corazón que este prólogo pueda inspirarte a leer este libro y que puedas aprender tantas cosas maravillosas como lo he hecho yo y tantas otras personas que hoy celebramos la vida, el amor, la libertad, porque eso es lo que nos merecemos los seres humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, 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 querida audiencia, una vez más aquí en tu casa, en Autores de Éxito, tu familia, este lugar donde venimos juntos a crecer y crear ese universo de éxito y felicidad que nos merecemos. Y semana tras semana te tengo una visita especial, en este caso una invitada de honor desde Argentina. Te voy a presentar a Ingrid, una gran escritora, una gran mujer, una gran empresaria, una mujer que ha trascendido su vida a través de ser una gran líder en todas las aristas de su vida, ha podido conquistar muchos universos y hoy está aquí como mi invitada de honor. Aparte ella es una gran amiga, una persona muy cercana y muy querida, así que le doy la más cálida, cordial y amorosa bienvenida a Ingrid Blumenway. ¡Buenvenida, Ingrid, aquí a tu casa, Autores de Éxito! ¿Cómo estás? ¡Buenas gracias! Hola Analia y hola a toda la audiencia, porque verdaderamente para mí es un honor estar hoy aquí y con vos, especialmente con vos, que vos sí que sos una genia, una genia total, una mujer que ha trascendido tanto y ser tu amiga, la verdad que para mí es un honor. ¡Qué placer! Bueno, para mí también es un honor absoluto tener una amiga tan hermosa, especial, tan dulce y tan generosa como es Ingrid. Nos conocemos desde hace muchos años y la verdad es que tenemos muchas cosas en común y hoy venimos a compartir una de nuestras grandes pasiones, que es poder trascender a través de un gran libro. Pero antes de pasar a esa parte tan especial de la entrevista donde Ingrid va a contar acerca de su libro, de su gran obra maestra, la audiencia, querida Ingrid, quiere conocerte en primera persona, quiere saber quién es Ingrid, de dónde es, cómo ha sido su vida, todo lo que nos quieras contar, porque la audiencia ama, ama a esas personas que desnudan su alma y cuentan todo acerca de su vida, digamos, sus éxitos, sus adversidades, todas las cosas que a los seres humanos de alguna manera nos engrandecen. Así que, querida Ingrid, te doy la palabra para que le cuentes a esta hermosa audiencia de autores de éxito que a través de al día media, desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, transmite este programa a todo el globo terráqueo, por diferentes cadenas de radio y televisión digital. Y hoy con nosotros, desde Argentina, Ingrid Blumenweig. Adelante, hermosa Ingrid, te escuchamos. Bueno, la verdad es que, bueno, vuelvo a decir, es un honor muy grande para mí estar con ustedes. Digamos, que me puedo contar mi vida a tanta gente que a lo mejor no me conoce. Bueno, lo primero que puedo decir es que soy una mujer que tuvo suerte. Desde chiquita tuve mucha suerte. Espero seguir teniéndola, porque uno nunca sabe, ¿no? Pero tuve mucha suerte. Bueno, yo nací en Buenos Aires en el año 1951. Y bueno, tengo varios hermanos, dos hermanos del primer matrimonio de mis padres y seis más después, con el segundo matrimonio de mi papá. La verdad que una familia grande de nueve hermanos, así que muy linda. Y bueno, empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, cuando me recibí, sí, cuando me recibí el secundario. Y después, por razones políticas, no sé, vinimos con mi marido, con mi primer marido, a San Luis, porque yo estudiaba física y acá había universidad, digamos, facultad de física. Estuvimos acá, bueno, acá nacieron mis dos hijos, Ezequiel y Agustín, y que hoy ya son grandes, ¿no? Y después, bueno, me recibí, trabajé como docente en la Universidad Nacional de San Luis, como física, ¿no? Como licenciada en física. Y bueno, y después, en algún momento de mi vida, tuve, no sé, si la necesidad de ocuparme más de mis hijos, y un poco, y abandoné el trabajo porque no me daban los tiempos, yo estaba sola acá en San Luis, y sin mis padres, y así que bueno, para dedicarme a ellos, dejé la universidad, y bueno, cuando dejé la universidad, me dediqué completamente a mis hijos, y en algún momento de mi vida, pensé, no, más adelante, ¿no? Yo tendría que hacer algo porque me sentía un poco como vacía, en el sentido de que mi mundo se había convertido en el mundo de mis hijos, y yo no tenía mi vida propia. Entonces, ahí decidí, por el consejo de una amiga, comenzar a estudiar alguna cosa, comenzar a hacer algo, ya la física no me interesaba tanto, y entonces empecé a estudiar periodismo, y en la misma Universidad Nacional de San Luis, me recibí, y cuando me recibí, también tuve el honor de que mi profesora de televisión, en ese momento, Alejandra Agüero, me invitara a armar un, una, no sé, digamos, un trabajo con ella, ¿no? Y pusimos una videoproductora juntas, nos fue re bien, ahí te conocimos a vos, Analia, que trabajabas en una gran empresa, y eras una genia de los recursos humanos, y bueno, trabajé en esa videoproductora, y tuvimos muchos éxitos, hablando de doctores de éxito, ganamos un montón de premios, y bueno, seguí con eso, hasta que, bueno, entre medio me separé, mis hijos ya eran grandes, y un día, digamos, conocí a quienes hoy, mi esposo, mi nuevo esposo, por decirlo así, y él vivía en Carolina, en la Carolina, un pueblito al norte de la provincia de San Luis, un pueblito, un antiguo pueblito minero, muy bello, de paso le digo a la audiencia, que cuando vengan a la Argentina y conozcan San Luis, tienen que conocer la Carolina, es un pueblito que está a 1700 metros de altura, sobre el nivel del mar, bellísimo, en plena Sierra de San Luis, y tiene un atractivo muy especial, porque conserva lo que es, digamos, su historia, a través de sus calles, que están todas en piedra, las casas en piedra, la verdad que es una cosa bellísima, y bueno, ahí empecé a estar en Carolina, la gente me conoció, y todos me decían que querían que yo fuera la próxima intendenta, yo nunca había estado metida en política, pero bueno, me empezó a gustar, digamos, el trato con la gente, el servicio, poder ayudar, eso es tan importante, y bueno, después de estar un tiempo y que me convencieron, dije bueno, y probé de ser intendenta, y la verdad que me fue re bien, me eligieron dos veces, se puede elegir solo dos veces acá, en Argentina, dos veces seguidas, y después me eligieron para ser diputada del departamento Pringles, algo mucho más grande, y así que bueno, incursioné en la política, y amo la política, pero no a los políticos corruptos, ni a los políticos que hacen política para llevarse cosas para ellos, amo la política como un servicio social, ayudar a la gente, desde una pavada, comprarle un remedio, conseguirle un turno en el hospital, no sé cómo explicarte, tomar un mate con ellos, que me cuenten sus cosas, sus necesidades, y la amistad, y un poco mi eslogan, fíjate, cuando yo era intendenta era, más que una intendenta, una amiga. Es que eso era lo que era, una amiga, nunca jamás nadie me tuvo que pedir una audiencia, o algo así, era puertas abiertas, viste, nunca jamás, y bueno, vos me conocés, Analia, y bueno, esa es mi vida política, aún sigo en la política, hoy en día, a pesar de mi edad, soy candidata de vuelta para ser diputada en el Departamento Pringles, acompañando a una persona que quizás los argentinos o los sanluiseños lo conozcan, que se llama Clavio Poggi, que fue gobernador de la provincia de San Luis, y que también es un político como los políticos que yo quiero, personas humildes, que escuchan a la gente, que están con la gente, y quieren a la gente. Así que, verdaderamente, un orgullo también de compartir con él este puesto, digamos. Qué bien. Y bueno, entre medio, bueno, la pandemia, tantas cosas, un día, bueno, por supuesto, siempre seguí con tu amistad, y la verdad que siempre sorprendida de tus éxitos, Analia, ¿no? Y un día nos encontramos y me dijiste, ¿por qué no escribís un libro? Pero era una cosa que yo la tenía un poco lejana, ¿no? De escribir un libro. Y vos me dijiste, no, pero es muy fácil, yo te puedo enseñar cómo escribir tu primer libro. Y me enganché. Y bueno, acá estoy. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, atención audiencia, atención, atención audiencia. Te cuento, querida Ingrid, que acá la audiencia de Autores de Éxito también, es como lo que vos dijiste cuando trabajabas en La Carolina, que más que una intendenta eras una amiga. Bueno, acá, en Autores de Éxito, la audiencia, y nosotros somos familia, estamos unidos, tenemos esa camaradería, esa amistad. Y la audiencia de este hermoso programa trabaja siempre con un cuaderno y un lápiz, tomando nota de todas esas maravillosas enseñanzas que traen ustedes, los grandes autores de Éxito, grandes personalidades, personas que han trascendido. Y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, para hacer un breve resumen de todo lo que nos ha contado esta maravillosa mujer. Primeramente, quisiera contar a la audiencia, que conozco muy de cerca a Ingrid, que tengo el honor, el privilegio de ser una gran amiga de ella, una persona que ha agregado muchísimo valor a mi vida. Y todo lo que ella dice es absolutamente real. Y yo creo que se queda corta, porque es mucho más de lo que ella dice, porque es una persona con una gran humildad. Y quisiera yo expresar que la conozco desde hace muchísimos años, desde el año 2002. Y ya desde el año 2003, que yo empecé a dar talleres literarios, acá en San Luis, Argentina, en la ciudad donde me erradiqué, Ingrid también, ella venía a los talleres literarios con sus amigas, y de verdad que siempre tuvo un talento enorme para escribir. Siempre, siempre ella lo que escribía era como que abría su alma, su pecho, y salían unos textos divinos. Años después, me visité a Ingrid en su oficina, y ella, tomé un café con ella y me leyó un cuento, un cuento precioso que escribió, que reunía todas esas delicias de la Carolina, de ese pueblo con calles empedradas, con paredes empedradas, donde había historias, muchas historias, y ella escribió una de esas historias, que es un cuento muy especial, que no lo voy a contar a la audiencia, porque tengo la esperanza que Ingrid siga escribiendo, y también pueda escribir sus cuentos, porque es una mujer súper talentosa. Y a mí me cautivó, a mí me fascina cómo escribe ella, es una mujer extremadamente sensible, cómo utiliza, digamos, las emociones, cómo nos lleva a los lectores a un mundo, en este caso mágico, porque es un cuento, pero que también en este caso era una historia real. O sea, fue una mujer muy talentosa. Sumado a todo esto, Ingrid es una mujer extremadamente solidaria, como ella lo dijo, cuando ella ejerce cargos políticos, lo hace como una amiga, como una persona para ayudar, para servir, para dar cariño. Y yo me acuerdo una historia, Ingrid, que a mí me quedó grabada por siempre, que en la Carolina, cuando vos fuiste intendenta, es siempre un pueblo que nieva mucho, ¿no? Porque siempre en invierno es un invierno crudo. Y había habido una nevada terrible, yo me acuerdo años atrás, y había mucha gente desaparecida, no llegaban a su casa, y vos saliste a la nieve, a la inclemencia, y rescataste un viejito, un viejecito que estaba muy mal, incluso creo muy grave, y lo rescataste, y estuviste ahí, pero en primera persona, presente. Y esas son las cosas que a vos te hacen grande, que te hacen independientemente de ejercer un cargo político, de ser una profesional universitaria, de ser una empresaria, como tuviste a tu productora. En cada cosa que haces, pones tu corazón, y eso yo creo que te hace súper especial, y por eso, querida audiencia, tomen el ejemplo de esta gran mujer, para poder ser solidarios, para poder servir, para poder ayudar, que es lo que creo que los seres humanos, para eso estamos en este mundo, ¿no? Así que te quería felicitar, querida Ingrid, porque de verdad es un absoluto honor hoy tenerte en el programa, y saber que estás dejando tantas semillas en este mundo, que sin duda van a germinar en un mañana mejor, porque eso es lo que, los que te conocemos acá en San Luis, te admiramos y te queremos. Y en este camino de dejar semillitas, un día conoce a un gran ser humano, ya va a contar ella quién es, y a quién ella escribe, y le dedica este libro, y le hace un homenaje, que es un ser humano que queremos muchísimo, que admiramos muchísimo, respetamos, y principalmente nos solidarizamos con él, y por su dura historia de vida, y ahí es cuando elegís, Ingrid, escribir el libro maravilloso que escribiste, y contar, por favor, ahora a la audiencia, de qué se trata el libro, y a quién homenajeás en este libro. Bueno, primero te quiero preguntar si vos me ves, porque yo, a mí se me salió la pantalla, y no te veo bueno, Sí te veo perfecto, te veo así, siempre tan divina, perfecto. Bueno, porque a mí se me salió, pero bueno, no, sí, verdaderamente, un día accidentalmente me encontré con Nelson Magas, como vos decís, un ser humano maravilloso, y de repente se me vino a la memoria toda la historia de él, toda la historia de él, tan terrible que había sucedido en San Luis, ahí por el año 1989, donde nos bombardeaban en el diario, contándonos que una chica joven, Claudia Díaz había desaparecido, y que su novio la había matado, y la había enterrado, porque ella estaba embarazada, y bueno, y él la obligó a hacerse un aborto, y ella falleció durante el aborto. Y bueno, y los diarios nos bombardeaban, buscándola, buscándola, y bueno, y había marchas de silencio, pidiendo dónde está Claudia, dónde está Claudia, y bueno, eso a mí, era terrible, porque uno en ese momento creía todo lo que decían los diarios, ¿viste? Y bueno, a los nueve años, se descubrió, después de nueve años, se descubrió, en 1998, que Claudia Díaz, vivía muy tranquilamente, en la provincia de San Juan, que tenía cuatro hijos, y un marido, y a ese pobre Nelson Madaf, que lo habían acusado de asesino, de abortero, bueno, tantas cosas, ¿no? terribles, y lo habían encarcelado, le habían hecho las peores torturas, que vos te podés imaginar, bueno, también le habían metido el SIDA, en ese momento, a través de pinchazos, con agujas, terribles, bueno, en sus tetillas, ¿no? este, bueno, ese pobre Nelson Madaf, bueno, salió de la cárcel, y pensando, creo que 33 kilos, una cosa así, prácticamente muerto, por todo lo que le habían hecho, y yo quedé, muy impresionada, por esa historia, y fíjate, que hace dos años, un año y medio, me lo encuentro, casualmente, por la calle, y este, me dio como una cosa, de verlo, este es Nelson Madaf, y, está vivo, y entonces, charlando con él, le pregunté, Nelson, a mí me gustaría contar, la historia de su vida, ¿puede ser? me dijo, sí, claro, yo quiero, que se sepa, yo quiero que se difunda, y yo, eso me dijo él, y yo le dije, yo también quiero que se difunda, porque, yo quisiera, agregar mi granito de arena, porque lo que le pasó a usted, le puede pasar a cualquiera, cualquiera, yo, tengo dos hijos, y, y siempre pensé, ¿no? pobre hombre, todo lo que pasó, y tan injustamente, así que bueno, en mi libro, donde está Claudia, que lo muestro, no sé si lo ven, un poquito más arriba, lo pone un poquito más arriba, excelente, ¿dónde está Claudia? Guau, un poquito más arriba, Ingrid, para ver la portada completa, ahí está, excelente, es un libro, brillante, hermoso, lleno de emociones, pero, como dijo Ingrid, lleno de verdad, o sea, que no vuelva a suceder, yo me quedé impactada, es una historia real, muy real, es una historia real, exactamente, adelante, yo contaba por él, en primera persona, este, yo me fui, le hice varias entrevistas, y, la verdad que, bueno, muy emocionada, y, y bueno, la historia de él, de un hombre que pasó tantos sufrimientos, y pudo, porque él pudo, este, levantarse, hasta el día de hoy, es un pobre hombre, ¿no? Realmente, le arruinaron la vida, le arruinaron la vida, totalmente, y, y la verdad que, bueno, es un ejemplo, es un ejemplo, de persona, que pudo levantarse, y, y pudo sobrevivir, gracias a su familia, al amor de su familia, de su madre, y, y bueno, yo, con este libro, como te decía, quise poner mi granito de arena, para que él, para que la gente lo ayude, para que no vuelva a suceder, y para que la gente lo vaya a ver, y le compre el libro, yo, todo lo que entra, del dinero del libro, es todo para él, todo para él, nada para mí, excelente, para ayudar, porque él es muy necesitado, excelente, esta es la historia de Nelson Malab, un hombre que, que injustamente, lo acusaron, de un asesinato, que nunca había cometido, de un aborto, que nunca había cometido, y, este, y, 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 con unas torturas terribles, digamos, bueno, un perejil, que agarraron, porque, tenían que, de alguna manera, justificar, quien había cometido, ese asesinato, de una chica, que había desaparecido, y la chica, digamos, estaba vivita, y coleando, y muy bien, en otro, en otra provincia, y se había ido, de paso, lo cuento a la audiencia, porque había tenido un disgusto, con su papá, ella, entonces, en un arrebato, decidió hacer dedos, la levantó un camionero, y, bueno, y llegó a la provincia de San Juan, y, y armó su vida, ella, y se olvidó, se olvidó de todo, acá, y en esa época, no había internet, como ahora, y, y bueno, este, ella hizo su vida, y, y bueno, y nunca más, este, ni a su madre, ni a su padre, eh, vio, hasta, bueno, hasta nueve años después, cuando recién, ahí se enteró, que el país entero, la había buscado, la estaba buscando, qué tremendo, estaba enterrada, o sea que, es una historia patética, injusta, pero muy real, pasó, y no tiene que volver a suceder, por eso mi libro, no tiene que volver a suceder esto. Bravo, bravo, excelente Ingrid, hay una cosa que vos comentaste, porque hubo muchas periodistas, que te hicieron entrevistas, por tu libro, realmente fue un suceso, acá en Argentina, principalmente en San Luis, y uno de los periodistas, habló acerca, que se comparaba, el caso de Nelson Madás, con el crimen de Cuenca, ¿nos podés contar un poquito de eso? Bueno, el crimen de Cuenca, sucedió en España, en 1910, y también, eh, desapareció, un hombre, en un campo, y culparon, a dos personas, eh, de, eh, de asesí, de haberlo asesinado, para robarle un dinero, que tenía este hombre, porque justo había vendido unas vacas, o algo así, y, y bueno, los torturaron, bueno, un poco como, lo que le pasó a Nelson Madás, ¿no? y no sé cuántos años después, muchos años después, aparece este hombre, que creían, eh, que había sido asesinado, también, en otra ciudad, viviendo tan tranquilamente, y, y bueno, y mientras, estas otras dos personas, habían sido culpadas, y por un error judicial, porque, no sé si decirle error judicial o qué, ¿no? porque, a veces la justicia no es tan independiente como queremos, ¿no? Sí. Este, sobre todo, eh, digamos, eh, en muchos lugares, puedo decir, en mi, en mi provincia, tampoco, y entonces, este, dependen del poder de turno, ¿no? La justicia, desgraciadamente, que eso es lo que, yo, como diputada, eh, quiero que eso no exista, yo quiero que la justicia sea independiente, absolutamente independiente, así que, bueno, este, y la justicia inculpa a una persona, este, o a dos personas, como pasó en Cuenca, y, este, bueno, la culparon de asesinato, le dieron, este, digamos, los encarcelaron, y tuvieron su sentencia, y, y pasaron crueldades terribles, y, mira qué injusticia, nunca habían cometido ningún asesinato, y lo peor de todo esto, que es lo que le pasó a Nelson, y le pasó a estas personas de Cuenca, son todos hechos reales, los torturaron tanto, pero de maneras tan crueles, como lo dice en mi libro, que lo pueden leer, porque está en Amazon, bueno, Analia les va a comentar, este, que ellos terminan confesando crímenes que no cometieron, Nelson, termina confesando un crimen, que nunca cometió, para que dejaron de torturar, ¿no te das cuenta, Analia? Es tremendo. Qué terrible es eso, ¿no? Sí, es tremendo. Entonces, bueno, son casos similares, digamos, estos jóvenes de Cuenca, también terminan, confesando un crimen que nunca cometieron, con tal de que los dejaran de torturar, qué terrible, ¿no? Es tremendo, realmente, y me gustaría a la querida audiencia, que nos escuche, que nos ve alrededor del mundo, toda persona que quiera solidarizarse, con nuestro querido Nelson Madag, que quiera dar un donativo, quiera contactarse con Ingrid, para comprar libros, para todo eso, para que Nelson pueda tener una mejor calidad de vida, Ingrid, ¿dónde pueden contactarte? Si quieren contactarte la audiencia, por ejemplo, de diferentes lugares del mundo contigo, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, yo tengo una página en el Facebook, o sea, me pueden encontrar en el Facebook, como Ingrid Blumen, que se escribe B-L-U-M-E-N-C-W-E-I-G, perfecto, y la verdad que, también, me pueden escribir al mail, Ingrid con D al final, Bloom, B-L-U-M, Ingrid Bloom, todo con minúscula, todo juntito, arroba gmail.com. Excelente. Ahí me pueden escribir. Entonces, querida, bien, si quieren colaborar con Nelson, pueden contactarse con Ingrid, a estos medios de comunicación, de contacto, que ella acaba de brindar, y cualquier apoyo, que puedan brindar, para nuestro querido Nelson, va a ser muy valorado por Ingrid, y él va a estar encantado, porque sobre todo, es una persona muy amorosa y agradecida, siempre, siempre lo ha sido, y de verdad, es una persona que, a pesar de todo lo que ha sufrido, yo considero, por lo que lo he conocido a través de Ingrid, una persona muy, muy agradecida, yo diría que hasta alegre, Ingrid, ¿no es cierto? Sí, pobrecito, pero, aparte de ser agradecido, es una pobre persona, que no tiene medios, para sobrevivir, sobrevive, con las ayudas, ¿no? Entonces, por eso también, es importante ayudarlo, ¿no? Sí. porque no puede trabajar, por supuesto, por todo, por cómo le quedó el cuerpo, este, y bueno, hoy tiene más de 50 años, y, y ya te digo, vive de la ayuda que le dan, y hablando de, de eso, eh, también es importante rescatar, que cuando buscaron a un perejil, por decir, nosotros le decimos perejil a alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Y lo buscan, este, y lo acusan de algo que él no cometió, él era un pobre joven, un pobre joven que trabajaba como ladrillero, y entonces, este, no tenía ni para buscar un abogado, era un pobre joven que no se podía defender de nada, entonces, bueno, lo agarraron, lo torturaron, lo culparon, y, y desgraciadamente, en muchos lugares pasa eso, ¿no? Sí. Que la gente pobre, que no, no tiene cómo defenderse, este, la inculpan, y, y, y bueno, y la acusan, y, y bueno, y capaz que pasa un montón de años en la cárcel, que la torturan, y bueno, y ahí están, ¿no? Les arruinaron la vida, y bueno, total, y bueno, era un pobre tipo, como dicen acá, y la verdad que, eso es lo que no debemos permitir, por eso tenemos que luchar, para que esto no vuelva a ocurrir, para que no, para que, como te decía, que la justicia sea justa de verdad, y no injusta. Que, 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 que lindas palabras, que la justicia sea justa, y que luchemos para que estas injusticias, estas crueldades, eh, no vuelvan a suceder, eh, en el libro de Ingrid, querida audiencia, que yo los invito ya a ir a Amazon, a comprar este maravilloso libro, que ustedes van a poder conocer, incluso, la lista de torturas, que, que, que sufrió este señor, este, eh, ser humano, Nelson, ¿no? que, si nos ponemos a ver las torturas, estamos viendo que esto se hizo en el siglo pasado, o tal vez, más lejos, ¿cómo puede ser que, en la actualidad, se haya visto semejante, eh, trato tan salvaje, con un ser humano, por eso, eh, Nelson es digno de nuestro respeto, de nuestra solidaridad, de nuestro amor, como un ser humano, como un hermano, ¿no es cierto? Entonces, yo valoro que una persona como Ingrid, haya escrito un libro, con tanto cariño, con tanta devoción, y solidaridad, para poder, eh, rescatar, los valores humanos, de Nelson, y poder, eh, contar al mundo lo sucedido, y como ella lo dice siempre, para que esto no vuelva a suceder, y que los seres humanos, eh, hagamos, las cosas correctamente, nos respetemos los unos a los otros, y de verdad, o sea, yo creo que las injusticias, eh, pueden, eh, dejar de serlo, si nosotros, en primera persona, actuamos correctamente, ¿no? En primer lugar, con amor, respeto, que se merece todo ser vivo, sobre la tierra. Eh, yo, en el caso, de, del libro de Ingrid, destaco muchísimos valores, principalmente el valor humano, ¿no? Que ella, eh, a través de esa luz, es la que, eh, ha escrito este libro, y ha, ha, ha venerado la vida, de Nelson Madaff, pero yo creo que hay mucho camino todavía, que tenemos que recorrer, Ingrid, porque todavía, se ve en el mundo, cosas, eh, injustas, y yo creo que tenemos, mucha labor por delante, los seres humanos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, no, seguro que sí, y justamente, eh, eh, yo que estoy viviendo, en este momento en Argentina, eh, igual que vos, creo, este, eh, vemos, eh, cuántas necesidades, nunca, nunca estuvo el pueblo tan mal, con hambre, este, que recorro, ¿no? Eh, toda la zona del departamento Prindex, que es una zona bellísima, porque es bellísima, pero la gente, eh, me pide comida, nunca pasó esto, me piden comida, y, porque no tienen para comer, me dicen. Es muy triste. Es muy triste, porque, que peor para un padre, Ingrid, que no poder llevar la comida a su mesa todos los días, para un papá, para una mamá, es algo demasiado triste, en nuestro hermoso país, tan maravilloso Argentina, yo creo que sí, que está en un momento de una crisis muy grande, pero yo, yo soy una mujer como vos, de siempre positiva, o con optimismo, y considero que si trabajamos unidos, cada uno, podemos hacer grandes cambios, como lo estás haciendo vos, desde la acción, desde el ejemplo, y no desde teorías vacías, ¿no? No desde decir, y quedarte en tu casa, como decimos acá, tomando mate, no, salir, actuar, ayudar, tender la mano, es siempre valorado. Exacto. Sobre todo, con la gente que está con desánimo, que no tiene trabajo, la verdad que sí, es ayudarla a que salga, ayudarla a que salga, a que pueda, exacto, a que pueda, sí. Así que bueno. Qué lindo lo que estás diciendo, y a mí me gustaría, para hacer un cierre así, estelar, un broche de oro, que nos pudieras dar un consejo, a esas personas alrededor del mundo, que están atravesando una dificultad, puede ser de Argentina, o de cualquier otro país, puede ser una que estén atravesando por COVID, o por falta de trabajo, o por falta de salud, una dificultad, qué consejo daría nuestra amada Ygrid, para esas personas que hoy, te están escuchando, que te están conociendo, y ver a una mujer con tanto valor, tan luchadora, tan líder, que ha ido a través de las adversidades, y ha hecho cosas grandiosas, qué le dirías a esas personas? Bueno, te puedo contar una anécdota, que la viví, yo iba a visitar mucho, ahí por las sierras, a una familia que vivían como en un ranchito, con el piso de barro, de tierra, y bueno, y vivían así, y tenían una vaca, y bueno, de ahí la vaca sacaban la leche, y vivían con eso, y eran muchos en la familia, y muchos hijos, ya algunos siguieron grandes, y después de un tiempo, como dos años después, los volví a visitar, y oh, no estaba más el rancho, había una casita, humilde, pero muy linda, con el piso, con ladrillos, y vi un montón de, digamos, como una huerta, flores, y, uy, qué pasó, pensé, bueno, se habrán ido de acá los que vivían, y hay otra gente, y bueno, toqué a la puerta, y no, era la misma familia, y entonces, estaba muy asombrada yo, porque digo, qué pasó, y le digo, pero qué lindo, qué pasó, no sé, y entonces me contaron, que se les había muerto la vaca, y cuando se murió la vaca, se empezaron a morir de hambre, y tenían un desánimo terrible, pero, digamos, es como que les surgió algo de adentro, dijeron, no, hagamos algo, empecemos a plantar, empezaron a plantar, con semillas, verduras, y les empezaron a salir las verduras, y empezaron a vender las verduras, y así se hicieron una verdulería, un negocio ahí cerquita, y bueno, y les cambió la vida, eso les cambió la vida, y entonces, yo, digamos, tomando ese ejemplo, le digo a la gente, que a veces, cuando uno se sale de la zona de confort, que se queda sin trabajo, o que le pasa algo, y, digamos, y no sabe para dónde correr, que tome fuerzas de algún lado, y que trate con sus manos, de hacer algo con lo que tiene, que mire a su alrededor, que seguro que tiene muchas cosas, muchas cosas, que puede hacer, y de alguna manera va a poder salir, ese es mi consejo, ¿no? Yo en un momento también, que no tenía que hacer, me puse a hacer dulces, por ejemplo, Sí, lo sé a probar, excelente, bueno, y bueno, y viste, qué sé yo, hacer dulces, ponerse a hacer artesanías, qué sé yo, siempre hay algo, que está cerquita, de uno, que uno no se da cuenta, qué hermoso, y bueno, y siempre pensar, en lo que uno tiene, y no en lo que uno dejó de tener, en lo que uno tiene, levantarse a la mañana, y decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro, hacer una listita de uno, lo que uno tiene, y entonces, trabajar por eso, por lo que uno tiene, la salud, los hijos, los padres, qué sé yo, la vida, el día que amanece, la vida, el día que amanece, y uno da gracias, que amanece un día, y que estamos un día más, en esta tierra, sí, 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 qué hermosas tus palabras, querida Ingrid, la verdad que estoy muy feliz, el día de hoy, de tener el privilegio, el honor de que estés acá, en Autores de Éxito, y con todas estas palabras, con tanta sabiduría, que dejas a la audiencia, como un regalo de tu corazón, y yo quisiera, decirte, que nos encantaría, a tus lectores, que sigas escribiendo, porque hay tanto en tu corazón, y esos cuentos, y esos cuentos, ese cuento, que un día me leíste, que haya muchos más de eso, y pronto tener el honor, nuevamente, de que estés sacando un libro, porque sos una mujer, muy talentosa, y ese gran legado, para tus hijos, tus nietos, va a ser muy valorado, y para el mundo, para el mundo, porque sos un gran talento, una gran mujer, súper talentosa, y sobre todo, con un amor tan grande, para todos, los que te conocemos, y para el mundo, para las mascotas, o sea, sos una mujer, muy especial, y siempre digo, que haces mejor mi vida, y vas a hacer mejor la vida, de toda persona, que tenga el honor, de conocerte como yo, gracias, por haber estado, en Autores de Éxito, te doy las gracias, de todo corazón, y me siento muy, muy feliz, del día de hoy, te quiero muchísimo, muchas gracias, querida Ingrid. Gracias a vos, a Analia, y a toda tu audiencia, un beso inmenso, y la verdad que, para mí, es un honor, un honor tan grande, que vos, me hayas hecho esta entrevista, muchas gracias. Es un placer, lo deseaba, con muchísimo cariño, hace tiempo, y llegó el momento, de que el mundo, te conozca, más allá de Argentina, infinitamente, por todo el mundo, y que tu voz, se oiga en todo el planeta, porque esa voz, llena de amor, va a contagiar, muchos corazones, con cosas divinas, como lo sos vos, gracias, te quiero mucho, gracias a vos, felicidades, gracias, gracias, muchas gracias, audiencia, nos despedimos, con esta bellísima mujer, desde Argentina, gracias, hasta la próxima semana, chao, con esta bellísima mujer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia, desplegando siempre tu máximo potencial. ¿Aceptas el desafío?